Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y sus compañeros de candidatura retomaron este jueves el intercambio con el pueblo santaclareño. En la Unidad Empresarial de Base Pecuaria Santa Clara, conocieron sobre la distribución de utilidades, el desarrollo de pastos y forrajes y el uso de un suplemento mineral con ceolita, que es el resultado del trabajo conjunto de la agricultura, la empresa geominera y la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Los candidatos llegaron asimismo a la mini industria La Jardinera. Su administrador, Humberto Leiva, aseguró que se aprovecha todo y se elaboran productos con valor agregado, de elevada aceptación entre los pobladores. También se realizan producciones en frío, en caliente y deshidratadas, según publicó el equipo de la Presidencia Cuba en su cuenta en Twitter. Los electores manifestaron su confianza en la candidatura que los representa y ratificaron a los ocho candidatos que pueden contar con el pueblo. Otros detalles de este encuentro en próximos espacios.